VAMOS PARA LOS GINNER RECORDS VAMOS A SER LOS PRIMEROS DE IR DEL MARACANA HASTA PAISTIÑA SIN QUE SE NOS CAGA EL BALÓN CUANDO ESTÉ LA CINTA COSTERA COMPLETA LO VAMOS A HACER SON 10 KM QUE VAN A PONER A PANAMÁ EN FAMA MUNDIAL CON LA CINTA COSTERA AHORA SI LA FAMA VA POR FUERA LA CINTA QUE HUGE MI CIUDAD MI CINTA COSTERA ATERCANDO ESTADO